hola amigos como están sean bienvenidos a otro vídeo más del canal el millenial sb bueno al parecer la diputada claudia ortiz está muy nerviosa señores tan nerviosa porque por la nueva ley que se va a aprobar o posiblemente ya se aprobó en la asamblea legislativa de como los que estamos en el exterior vamos a poder ir a votar ya sea por el presidente bukele o por cualquier otro candidato que los mismos de siempre los mismos de siempre vengan a proponer recordemos que los candidatos que propongan los del fmln si acaso saca candidato o los de arena pues no vale la pena dar el voto por ellos pero como hay personas que posiblemente tal vez todavía los apoyen se les vale todo se puede somos libres de votar por quien quiera pero también somos libres de elegir el progreso y el desarrollo del país de el salvador con este gobierno que tenemos entonces la diputada claudia ortiz está nerviosa dice que puede haber un fraude dice que pueden robarle las elecciones y dice que va a ser un como quien dice un amaño ahí puede hacer trampa dice el gobierno puede hacer trampa y puede llegar a ganar obviamente el gobierno sin necesidad de hacer trampa va a ganar sin necesidad porque porque toda la población le va a dar el respaldo que él se merece y el respaldo que ya tiene pues el presidente bukele en las encuestas arrasa con todo el presidente bukele en las encuestas ya sea de la oposición o de cualquier otro lugar que saquen encuestas siempre va adelante siempre va arriba del 80 por ciento incluso llega a pasar del 90 por ciento de aprobación entonces mi gente ahí le dejo el vídeo para que lo vea deje su comentario qué opina usted sobre esto que dice esta diputada porque en realidad parece de que no se ha dado cuenta de que el pueblo salvadoreño apoya la iniciativa del presidente bukele en las cuatro elecciones que tendremos presidente asamblea consejos municipales y parlacen pero el oficialismo dice que sólo pueden votar en las primeras dos pregúntense por qué quisiéramos que puedan elegir diputados por el departamento donde tienen arraigo santa ana la unión morazán san miguel pero el oficialismo dice que para los que voten de forma remota su voto se contará en san salvador pregúntense por qué quisiéramos que existan además garantías suficientes de que su voto se respete y cuente debidamente y eso sólo se consigue con la vigilancia adecuada en el proceso eso sólo se consigue cuando hay muchos ojos viendo y cuando no hay lugar para trampas esta ley implica varios puntos delicados que quitan las garantías de la integridad del proceso electoral empecemos lastimosamente con el voto por internet remoto el proceso no se podrá auditar porque los tiempos ya no dan para hacer las pruebas necesarias y la auditoría apropiada además se le manda al tribunal supremo electoral a contratar una empresa para implementar el proceso de voto electrónico sin licitación sin la capa el oficialismo debería tener vergüenza de aprobar una ley que descaradamente descaradamente deja espacios para beneficiar a los cheros a cambio de manipular los resultados electorales de beneficiar cheros con contratos a cambio de permitir fraude en las elecciones que le toca cerrar los ojos no señores no señoras habrámoslos otro punto como el que han tocado la colega que mente se dio no habrá un registro electoral al menos así lo dice expresamente la ley no habrá un padrón electoral que permita saber con certeza quiénes y cuántos son los ciudadanos salvadoreños aptos para votar en el exterior saber cuál es el universo posible de votantes es una garantía fundamental para evitar fraudes y si no que expliquen cuál es cuál va a ser el mecanismo para trasladar de forma auditada y de forma apropiada toda la base de datos por ejemplo de los pasaportes o de lo tú dices en el exterior al padrón electoral también ese mecanismo le permitiría a usted decidir en qué departamento votar en qué circunscripción votar o también como otro punto que se puede votar sin DUI con pasaporte o con DUI vencido entonces la pregunta es cómo vamos a evitar que voten los muertos que voten los que han perdido los derechos del ciudadano o que voten dos veces una persona mal intencionada con uno o con otro documento por estas y muchas otras razones que abren las puertas a posibles fraudes es que no puedo acompañar con mi voto esta iniciativa hermanos de la diáspora de qué sirve que el político al que usted apoya gane las elecciones si lo hace con leyes chuecas hechas a su medida cuando esta ley se apruebe y el sistema electoral se haya cambiado a favor de un partido y no a favor de la ciudadanía y ustedes quieran remover del puesto a un político que les ha salido malo ya será demasiado tarde estamos defendiendo su derecho al sufragio no importa cuál sea el partido de su preferencia no es necesario que la gente apoye el proyecto político que yo represento para que yo vea por sus intereses para eso somos diputados del pueblo entero no sólo por quienes votaron por nosotros por eso hermanos de la diáspora antes de ver por los intereses del proyecto político con el que simpatizan vea por los suyos ese derecho es suyo no permita que se lo cumplan a medias y menos con que se lo cumplan a medias y menos sin intenciones ocultas gracias presidente